Nos encontramos en la sede electrónica de la Universidad de Valencia. A través de la misma vamos a poder solicitar el proyecto de innovación educativa emergente. Para ello nos iremos al buscador de trámites. En filtrar buscaremos por proyecto y nos aparece el proyecto de innovación educativa emergente junto con los otros dos que forman parte de esta convocatoria que creamos ahí y accedemos. Nos vamos a usuario de la universidad e introducimos nuestro usuario y nuestra contraseña. Una vez dentro se nos abre todas las pestañas que van a formar parte de esta solicitud. La primera pestaña hace referencia a la ley de protección de datos y todo lo referido en este sentido. Cualquier duda podéis contactar a través de este e-mail o bien podéis pinchar en este enlace si queréis ampliar información. En la pestaña de información en contacto podremos solicitar información a la unidad de innovación educativa del servicio de formación permanente e innovación educativa de la Universidad de Valencia a través de esta dirección e-mail. Además, con esta información que aparece recogida aquí, asumimos nuestra responsabilidad en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente, así como aceptamos que toda la información aportada en la presente solicitud es cierta. En la pestaña de datos personales aparece recogida toda nuestra información personal y solamente nos quedaría cumplimentar el teléfono. Una vez cumplimentado, pasaríamos a la pestaña de proyecto. En esta pestaña se recoge la información relativa al proyecto que vamos a solicitar. Por defecto aparece el curso. Aquí pondríamos el nombre del proyecto que queremos presentar y a continuación tendríamos que seleccionar tanto las líneas educativas generales como las líneas de innovación educativa complementarias. Dentro de las líneas de innovación educativa generales tenemos que seleccionar entre las que nos ofrece máximo una. que sea la que más se adecue a nuestro proyecto. En cuanto a las líneas de innovación complementaria, tenemos que elegir máximo tres de entre todas las que nos oferta y tienen que responder en alguna medida a nuestro proyecto. Como veis, para añadir más opciones, clicleamos en el más y abrimos el desplegable. Una vez que ya las tengo cumplimentadas, voy a rellenar el ámbito de conocimiento, que en este caso es las ciencias sociales y jurídicas. Y aquí incorporaría el resumen de máximo dos mil caracteres. Quiero ampliar esto para escribir mejor. Lo tengo que hacer de esta manera. Por último, añadiría las palabras clave que responden a las características de mi proyecto. En cuanto al presupuesto, podemos encontrarnos en dos situaciones. Una situación en la cual nuestro proyecto no necesite de financiación para poder ser llevado a cabo o la segunda, que sí que necesite financiación para que se pueda desarrollar. En el caso de que no, cliclearemos el no y en el caso de que sí, cliclearemos el sí. Aquí incluiremos la cantidad que queremos solicitar con un máximo de 3.000 euros y activaremos esta pestaña para aceptar que no utilizaremos el dinero que se nos asigne en conceptos no financiables, teniendo en cuenta la normativa vigente. En cuanto a los servicios audiovisuales, puede que nuestro proyecto no requiera de estos servicios y por tanto, cliclearemos el no. En el caso de que sí que lo requiera, activaremos el sí. Se nos abre una serie de campos que tendremos que cumplimentar. Existen cinco formatos diferenciados. Para consultar a qué se refieren cada uno de ellos, podéis pinchar en este enlace o bien acudir a los anexos de la convocatoria. Tenemos que indicar el número de vídeos que queremos por cada uno de los formatos. Por ejemplo, del formato 1 quiero tres vídeos y tengo que especificar también la duración de cada uno de los vídeos en minutos. Del formato 3 quiero también tres vídeos y el tiempo que va a durar cada uno de estos vídeos en minutos es de seis. En total, para mi proyecto, voy a solicitar seis vídeos de una duración entre cuatro y seis minutos. Con esto, estaría suficiente para solicitar los vídeos que quiero que se graben desde el TAU. En cuanto al equipo, tendremos que poner primero los coordinadores del proyecto que pueden ser como un máximo de dos personas y podremos buscarnos a través de empezar a poner nuestros apellidos. Añadiremos en el caso de que sean dos y se irá complementando todos los campos. En el caso de colaboradores de la propia universidad, PDI, PIF o PID, pondremos los apellidos y automáticamente se siguen añadiendo el resto de campos y así sucesivamente hasta completar el equipo. Para el resto de colaboradores, tanto de la universidad como de fuera, tendremos que poner primero si es personal de la universidad, si sí, añadiremos los nombres y los apellidos y se complementará con el tipo de datos que se nos pide aquí. Si queremos añadir alguno más que sea externo, clic le haremos ahí, diremos que no es personal de la universidad y añadiremos un IF, sus apellidos y todos los campos que se nos piden. Es importante, en el caso de que existan dos coordinadores de proyecto, que elijáis uno de ellos para ser la persona de contacto para transmitirle todas aquellas informaciones relativas a los proyectos, a las memorias, a todos aquellos plazos que se abren una vez que se haya aprobado el proyecto y para ello tenéis que cliclear aquí y seleccionar la persona que consideréis que haga este tipo de función. En la siguiente pestaña tendremos que apuntar dos archivos. Uno, el documento donde aparece recogida toda la información sobre el proyecto solicitado, que si pincháis ahí podréis descargaroslo o acceder a través del anexo que hay en la convocatoria. Este es el documento sobre título, resumen, finalidad de objetivos, plan de trabajo, metodología, el equipo, el impacto, la evaluación del proyecto y el plan de discusión. Una vez cumplimentado este documento, se tiene que adjuntar a través de seleccionar el archivo en esta pestaña. Además, tenemos que adjuntar el formulario DACI. El formulario DACI tiene que estar firmado por el coordinador o la coordinadora y en el caso de que haya dos coordinadores, por uno solo de ellos. Una vez que está firmado, se selecciona el archivo y se adjunta al documento. En cuanto a la pestaña comentarios, señalar que esta pestaña es para aquellas cosas que hayamos detectado en el proceso de realizar esta solicitud electrónica y que queramos transmitir una posible sugerencia de mejora, debemos cumplimentar este campo. Este campo será recibido por nuestros compañeros del servicio de informática, en concreto el equipo que trabaja la sede electrónica de la universidad. En el caso de que no queramos hacer ningún comentario, pincharíamos ya en la pestaña finalizar. En esta pestaña nos pregunta si queremos hacer notificación, aceptamos recibir notificaciones de lemáticas. En el caso de que no, completaremos, perdón, todos estos campos y una vez cumplimentados, daremos a enviar. Con estos, se daría por finalizada la solicitud electrónica y debería salirnos una pantalla con un número de registro de esta solicitud. En el caso de que sí, tendremos que poner una dirección de correo electrónico a través de la cual queramos que nos notifiquen electrónicamente. Una vez cumplimentado el campo, le damos a enviar y la solicitud pasaría a registrarse dentro de la sede electrónica y se nos asignaría un número de registro. Ese número de registro es el justificante que tenemos que guardar como que hemos entregado dicha solicitud en tiempo y forma.